Bueno, mi alopecia es mi sello personal, aunque haya gente que le sorprenda como yo estoy tan segura de mi imagen y como lo llevo con tanta naturalidad, a mí es algo que me encanta, no me imagino, y aparte es un problema menos, figúrate, si llevar una melena, deja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!